Soy Halston. Es un placer hablarles de mi nueva línea de equipaje de lujo Ultrasuit de Hartman. Por fe, Halston tiene un nuevo juego de maletas. Hola, soy Halston. Si hay un lugar donde me gusta poner los pies al final del día es sobre una alfombra de Kahnstan. Miren qué calidad. Alfombras Halston para hoy y para mañana. Hola, soy Halston. Quiero anunciarles mi nueva línea de alta costura. A partir de ahora en las aerolíneas Pranin, los asientos, los uniformes y las zapatillas de sus pies estarán diseñados por un señor. Hola, soy Halston. El futuro es que soy una historia. Hola, esto es una transforma de verlo y hacer las camas. Halston, voy a descubrir otra transforma de verlo. Halston para su hoy. Halston para su día a día. Halston para su mundo. Se puede un mea culpa a su pobre.